Otra de las actividades que desarrollé en la isla, fui el primer oficial de reclutamiento y me correspondió fichar y traer voluntarios para hacer servicio militar. Al principio no querían venir porque era algo desconocido para los jóvenes, pero cuando vieron que el primer grupo lo pasó tan bien, andaban en fiesta, en guitarra, bueno, para el canto, bueno, para bailar, después todo lo que hicieron querían venir, entonces yo no podía traerlos a todos, tenía que hacer una selección. Después, posteriormente, ya cuando yo me vine, ya se dividió y después llegó un oficial de ejército a la reserva, a Araki. Leviente Araki. Leviente Araki. Leviente Araki fue oficial de reserva en el primer viaje, ¿o no? ¿Él hizo servicio militar en el primer viaje? No, no, con el primer viaje, ¿no? ¿Cuando vieron los primeros reclutas, o no? No, no, después, no, no, como ayer, como a los terceros puertos, como a los cuartos, como a los cuartos. Perfecto. Yo envié a la continente a todos los primeros, a los primeros grupos, y Leviente Araki llegó como a los terceros puertos, a los grupos, y ahí yo ya le entregué, le entregué toda la responsabilidad. Yo me vine, yo me vine a la continente. ¿Y desfilaban, tenían actividad como reservista en la isla, o no? No, no, no habían actividad. Sí, nosotros, digamos, teníamos desfiltro, yo tengo fotos. Ah, ¿no? Tengo fotos ahí también, podemos intercambiar en un momento. Ahí pasa muy interesante ahí. Muchas gracias. Gracias.